Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos hoy día Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, una de mis novelas favoritas. Alejandro Dumas tuvo una vida aventurera, como las historias de héroes esparachines, mujeres fuera de lo común y proezas llenas de color y de picardía con las que hechizó a millones de lectores. Nació en 1802, hijo de un general napoleónico y su condición de mulato, pese a los prejuicios de la época, no le impidió triunfar en los más exclusivos salones parisinos, y tener un enjambre de amantes. Escribió de todo y sobre todo. Fue una industria literaria. Buen número del millar de obras que publicó, entre novelas, ensayos, poemas y obras de teatro, fueron suyas solo a medias, porque, para producir de acuerdo a la demanda de sus editores y ganar el dinero que su vida dispendiosa le exigía, tenía a su servicio un taller de escritores que escribían bajo su dirección, entre ellos, el gran poeta Gerard de Nerval. Su libro más famoso es Los Tres Mosqueteros, el primero de una serie que todavía hace las delicias de jóvenes y viejos en todas las lenguas y países. El célebre D'Artagnan y sus inseparables compañeros Atos, Portos y Aramis están basados en personajes históricos, pero deben su gracia y personalidad al genio de Dumas, infalible en su creación de caracteres y de un talento incomparable para crear intrigas en las que la audacia, la generosidad, las pasiones y los hallazgos inverosímiles mantienen al lector en estado de trance. Estoy seguro que a millones de niños y jóvenes les ocurrió a leer Los Tres Mosqueteros lo que a mí, pasar días enteros absorbido por aquellas audacias fuera de lo común de los cuatro mosqueteros del rey que en la corte de Francia exponen sus vidas con una entrega sin límites contra las vilezas de mi lady y los malos cortesanos en nombre de unos ideales que encarnan lo mejor del espíritu humano, el amor a la justicia y a la verdad por encima de cualquier otro sentimiento y que al mismo tiempo que derrochan heroísmo en una noble empresa, gozan con todo lo que hacen, cruzando las espadas con los enemigos, disfrutando de la amistad, sentados alrededor de una mesa de buenas viandas y recios vinos y estrechando en sus brazos a esas bellas mujeres que los admiran y quieren tanto como nosotros los lectores. Los tres mosqueteros, que fueron siempre cuatro, siguen siglo y medio después de haber nacido, jóvenes y dispuestos a montar a caballo y salir por los caminos del mundo con la espada en la mano para combatir las villanías y hacer triunfar el bien y la verdad. Escuchemos juntos entonces Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Estamos en Francia en abril de 1625. Un joven espadachín llamado Bartagnan acaba de tomar la decisión más importante de su vida. Él viene de una familia pobre de origen noble de Gasconia y siempre ha querido ser mosquetero de la guardia del rey. Durante toda su juventud ha practicado la lucha con la espada y se ha vuelto un experto espadachín. Tras una ardua preparación ha llegado finalmente el momento de realizar su sueño. ¡Papá! ¡Quiero ser mosquetero! ¿Estás seguro? Es lo único de lo que he estado seguro en toda mi vida. La del mosquetero es una vida peligrosa, hijo. Solo siento que estoy vivo cuando estoy con la espada en la mano, papá. Te lo ruego, ayúdame. Muy bien. Voy a decirte algo importante, entonces. Yo conozco al capitán de Treville. ¿Conoces al capitán de Treville? Por supuesto. Es de Gasconia, como nosotros. ¿Y crees que podrías escribirle una carta presentándome? Eso es lo que estaba pensando. Lo voy a hacer ahora mismo. El padre de D'Artagnan escribe la carta, se la entrega y el día de la despedida lo acompaña hasta la puerta. Adiós, padre. Adiós, hijo mío. Y recuerda a Gasconia, tu tierra. D'Artagnan parte esa mañana camino a París pensando solo en su objetivo, ser mosquetero. En el camino llega a una posada. Ahí se encuentra con un hombre de capa negra y una cicatriz en la cara. El hombre le habla. Oye, muchacho. ¡Qué ridículo a tu caballo! ¡Qué color más feo tienes! No le permito que se burle, señor. Por favor, cállese. ¿Callarme yo? ¿Qué te has creído, idiota? Ahora verás. ¡Salgan todas! En ese momento, el lugar se llena de los sirvientes del hombre de la cicatriz, como si lo hubieran estado esperando. Ven acá, cobarde. Ahora verás, Milbón. ¡Toma! ¡Ah! Son demasiado. ¡Aléjense! ¡Fuera! ¡Déjame! ¡Fuera de aquí! Lo han herido y D'Artagnan está ahora sangrando y casi inconsciente. ¡Pobre idiota! ¿Cómo se atreve a desafiarme? Voy a ver qué lleva consigo. El extraño de la cicatriz revisa las ropas de D'Artagnan y encuentra la carta que su padre le ha escrito al capitán de Treville. ¡Qué interesante! ¡Cadeo que me la llevo! El extraño de la capa y la cicatriz toma la carta y el dueño de la posada le quita todo el dinero que tiene encima. Un poco más tarde, D'Artagnan se recupera del desmayo. No tengo ni la carta ni el dinero, pero voy a continuar mi camino. Llegaré a París. Por fin está allí en París. D'Artagnan va directamente al palacio de Treville donde viven los mosqueteros del rey. Allí lo recibe su dueño el capitán de Treville. ¿Qué buscas muchacho? Soy D'Artagnan y vengo de Gasconia. Mi padre fue su amigo. ¿Me mandó alguna carta? Sí, pero me la robaron en el camino. Lo siento. ¿Cómo voy a saber entonces que me estás diciendo la verdad? Se lo juro, señor. Soy D'Artagnan de Gasconia. Dios mío. ¿Qué pasa? No lo puedo creer. ¿Son los famosos tres mosqueteros principales? ¿Son Atos, Portos y Aramis? Sí, son ellos. No lo puedo creer. ¿Sería posible conocerlos? Te los puedo presentar, pero mejor será que los conozcas mediante un duelo con la espada. ¡Eh, muchachos! Acá hay uno que dice que es mejor que ustedes, que los puede derrotar en un duelo. Yo no he dicho eso. Atos fue el primero en acercarse. ¿Y quién eres tú? Soy... Soy... Tartagnan de Gasconia. Vaya, vaya. Pareces un tipo muy arrogante. ¡Portos! ¡Aramis, vengan! Miren quién está aquí. Un muchacho que dice llamarse Dartagnan y dice que es de Gasconia y asegura que puede derrotar a cualquiera de ustedes. ¿Qué? Muy bien, muy bien. Un chico tan atrevido lo único que merece es un poco de diversión. Vamos a divertirnos con él. ¿Qué? Para ver si así se te quita esa mirada de muchacho idiota, ingenuo y tonto que tienes. No me hable de esa forma, señor. ¿Por qué no? Vamos. ¡Vamos! ¡En... ¡En guardia! Y al decir esto, Dartagnan desenvaina su espada. El chiquillo está listo para el duelo. Y la pelea empieza. ¡Eso es! El joven Dartagnan ataca a Atos. Veamos cómo se defiende. Quien esquiva el gol. Esto te enseñará, tonto arrogante. Así que te crees gran espadachín, ¿eh? ¡Yo! ¡Ah! ¡Yo ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, muchacho! Eres agresivo. ¡Muy bien! A ver qué te parece esto. Atos lo ataca por varios lados, pero Dartagnan se defiende con gran velocidad. Así que sabes defenderte. A ver cómo te libras de esta. Dirige un golpe contra la cara de Dartagnan, pero se encuentra con la hoja de la espada del muchacho. Eso lo detiene. Dartagnan empuja a Atos y enfila su espada contra su pecho, pero el mosquetero lo esquiva de un salto. En eso, todos los presentes voltean a mirar a la puerta. Ha llegado un emisario de parte del poderosísimo Cardenal Richelio. Quedan todos detenidos, señores. Somos mensajeros del Cardenal. Está prohibido el duelo en cualquier momento, por cualquier motivo y en cualquier parte. Están todos arrestados por orden del Cardenal. ¿Cómo te atreves, miserable, a decir algo así aquí, en mi propia casa? ¡Es la ley! ¡Arrástenlos! ¡Mosqueteros! ¡En guardia! Tú también, Dartagnan. Ahora eres uno de los nuestros. ¡Es la ley! ¡Lo manda el Cardenal! ¡Deben obedecer! ¡Cumplir las normas! ¡La ley la dicta la espada, bellaco! ¡Nosotros somos la ley! ¡Cretinos! ¡Toma! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Corran, corran, cobardes! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobres diablos! ¡Pobres infelices! ¡Salieron corriendo como conejos! Y dirigiéndose a Dartagnan, Atos le dice... Y tú, muchacho, peleaste como uno de los nuestros. Gracias, Atos. Atos, Portos y Aramis abrazan a Dartagnan. ¡Vamos todos juntos a celebrar! ¡Ha sido un buen día! ¡A celebrar, compañeros! ¡Por un triunfo más! Creo que de ahora en adelante tenemos un nuevo mosquetero, señores. ¿Vamos a aceptarlo así de rápido? Tal vez no sea un mosquetero, pero soy un aprendiz. De ustedes tres, seremos ahora un grupo de cuatro hermanos. A partir de esa tarde, Dartagnan siente que ha cumplido su sueño. Es ahora un mosquetero de la Guardia de Treville. ¡Muy bien! ¿Y cuál va a ser su divisa? ¿Divisa? Lema, consigna, grito de triunfo. ¿Me dejo entender? Yo lo sé. ¿Cuál es? Todos para uno y uno para todos. ¡Ah, sí! Me parece muy bien. Digámosla todos al mismo tiempo. ¡Todos para uno y uno para todos! Y Dartagnan sale a caminar por París buscando un nuevo hogar. Entra a preguntar a la casa del señor Bonacie y se encuentra con una de las mujeres más bellas del mundo. Sí, señor. Señorita, estoy buscando alojamiento y por favor yo... ¿Puedes quedarte aquí? Tenemos alojamiento. Muy bien. Gracias. Dígame, ¿cuál es su nombre, señorita? Soy Constanza Bonacie. Dartagnan dejó su equipaje en la pensión de Constanza. Ese día salió a caminar por la calle. Estaba deslumbrado. Nunca había imaginado que podría existir una mujer tan bella, tan dulce, tan elegante como Constanza. Pensaba que su vida se iba a dividir entre antes y después de haberla conocido. Esa noche regresó y la encontró otra vez. Eres un joven muy apuesto, ¿sabes? ¿Usted cree? Claro que sí. ¿Y usted pasa todo el día en esta pensión? No. Yo estoy al servicio de la reina. ¿De veras? Sí. Le hago los vestidos. Ella es una gran mujer, ¿sabes? Pero es muy infeliz. No ama al rey porque creo que no debería contarte esto. Buenas noches. Que descanses. Durante los días siguientes, D'Artagnan solo puede pensar en Constanza Bonacieux. Bella, misteriosa, conocedora de los secretos de la corte, Constanza tiene un atractivo irresistible. D'Artagnan la busca con cualquier pretexto para hablar con ella. Pero un día es ella quien lo busca a él. D'Artagnan, ¿te puedo pedir un favor? Por supuesto. Necesito que le lleves una nota al duque de Buckingham a Londres. Es un mensaje de la reina. ¿Podrás mantener el secreto? Sí, por supuesto. ¿Por qué un mensaje al duque de Buckingham, Constanza? La reina y el duque mantienen una relación casi secreta. Están muy unidos. ¿Y entonces? Hace un tiempo la reina le envió al duque unos diamantes que el rey le había regalado a ella. ¿Y? Y ahora el cardenal se ha enterado de eso y ha convencido al rey de que organiza una fiesta en la que la reina está obligada a lucir esos mismos diamantes. Está muy afligida. Ya no los tiene. Los tiene el duque. Por eso debes llevarle la nota y recuperar las joyas. Muy bien, Constanza. Lo haré. Lo harás. ¿De veras? Sí. D'Artagnan. En ese instante se produce el primer momento verdaderamente feliz en la vida de D'Artagnan. La bella Constanza lo está besando y abrazando como nunca nadie lo ha hecho. D'Artagnan. D'Artagnan. Este día, como siempre, los mosqueteros están practicando. Cuando en eso entra D'Artagnan. Hola, amigo. Llegas tarde, D'Artagnan. Sí, pero tengo una buena razón. ¿Una buena razón? Eso solo puede ser una mujer. Así es. Y una mujer que te ha pedido su ayuda. Sí, una mujer necesitada. Sé de qué se trata. Yo también estuve enamorado alguna vez y hasta me casé para mal de mis culpas. ¿De veras? ¿Y quién es tu esposa? No, no, no. No me atrevo a llamarla así, pero lo es. Y también es la mujer más pérfida, más cruel y más hermosa que te puedas imaginar. ¿Y cómo se llama? No te lo puedo decir, pero si alguna vez te encuentras con una mujer con una flor de li tatuada en el hombro, pues sabrás que ella es o fue mi esposa. Pero dime, D'Artagnan, ¿qué mujer es esa que te ha hecho retrasarte? Constanza Bonacieux. ¡Caramba! Tienes buen gusto, muchacho. ¿Y cuál es su problema? Nos pide que vayamos a Inglaterra. ¡Ja! ¡Ja, Inglaterra! Lo siento mucho, pero ninguna mujer lo vale. No es por ella, Portos. Es por la reina. ¿La reina? Necesitamos recuperar unos diamantes que ella le regaló al duque de Buckingham y traerlos. Todo esto antes de la fiesta quedará el rey, que no es más que un estratagema del cardenal Richelieu para destruir a la reina. Es cuestión de vida o muerte que ella tenga puestos esos diamantes durante esa fiesta. ¿Estamos juntos en esto, hermanos? Sí, estamos juntos. ¿Cómo era aquello de... Todos para el otro y los otros para... ¡No, no, no! ¡Todos para uno y uno para todos! ¡Sí! ¡Todos para uno y uno para todos! Y así, guiados por su lema inmortal, los cuatro mosqueteros parten a Inglaterra. El cardenal se entera de su partida y les manda soldados a que los embosquen. La pelea es férrea y desigual. ¡Purtos! ¡A la derecha! ¡Toma, maldito! ¡Fuerza, hermanos! ¡Ustedes dos! ¡A mí! ¡La verás, me la pagarán! De los cuatro mosqueteros, solo D'Artagnan llega donde está el duque de Buckingham y recupera los diamantes para traérselos a la reina. Los demás mosqueteros han sido heridos y deben regresar a París con las manos vacías. D'Artagnan llega donde Constanza. Los diamantes de su majestad, Constanza. De parte de los mosqueteros. Dios mío, estoy tan agradecida. Te amo mucho, D'Artagnan. Te amo. El cardenal se entera de la gesta de D'Artagnan y lo manda a llamar. Todo el mundo habla de lo que has hecho, D'Artagnan. ¿Qué es lo que he hecho, señor cardenal? Traer las joyas de la reina desde Inglaterra y así salvarla de tener que hacer su confesión. Por favor, no te molestes en negarlo. Como usted diga, señor cardenal. Quiero proponerte algo importante, D'Artagnan. Lo escucho, señor. Quiero que entres a mi servicio, que seas parte de mi guardia. No creo que sea posible, señor cardenal. ¿Cómo te atreves a negarte a cumplir mi deseo? Lo hago por mis amigos, Atos, Portos y Aramis. ¿Qué pasa con ellos? No tienen importancia. Si estuvieras a mi servicio, D'Artagnan, tendrías mi protección, que es el mayor de los tesoros de este reino. Piénsalo bien. Si no aceptas, quedarás librado a tu propia suerte. Lo siento, señor. No puedo aceptar. Eres un buen espadachín. Tienes espíritu guerrero, D'Artagnan. Pero tienes una gran desventaja. Eres demasiado arrogante. Un defecto común entre los jóvenes. Si usted lo dice, señor. Vete. No quiero verte. D'Artagnan se va de la presencia del cardenal. Cuando se queda solo, el cardenal se dice a sí mismo. A mí nadie me desprecia. Me vengaré de este chiquillo altanero. Al día siguiente, la venganza del cardenal se ha consumado. Ha mandado raptar a Constanza, la amada de D'Artagnan. El joven espadachín la busca por todo París. Portos, Atos y Aramis también la buscan. Ninguno la encuentra. Dios mío, Constanza, ¿dónde estás? ¿Cómo voy a recuperarte? Durante la búsqueda, D'Artagnan conoce a Milady de Winter. Sucede una fiesta a la que asiste, invitado especialmente por el cardenal, quien quiere aparentar ser su amigo. Cuando Milady lo ve, se le acerca con paso lento, pero seguro. Eres un joven apuesto, pero noto algo de tristeza en tus ojos. ¿Cómo te llamas? D'Artagnan, señora. ¿Y usted? Llámame Milady de Winter. ¿Estás triste por algo? Es usted muy perceptiva, Milady. No siempre. Solo soy perceptiva con alguien como tú. Un hombre joven y apuesto como tú, D'Artagnan. Solo contigo. ¿Debo sentirme halagado, entonces? Yo soy la halagada. Siento que debo haber hecho algo bueno en otra vida para que en esta el destino me haga conocerte. ¿Lo crees realmente? Se supone que una dama no debe decirle esto a un caballero, pero por una vez en la vida, estando contigo, no tengo ganas de ser la dama que siempre he sido y sin embargo cuento con que tú siempre serás un caballero. No sé por qué no estoy de todos seguro de su sinceridad, señora. Nunca he sido más honesta que ahora. Nunca me ha importado menos el costo de decir la verdad. hay algo en ti que me atrae de manera irresistible, D'Artagnan. Espero que no te moleste que te lo diga. A pesar de su amor por Constanza y sus sospechas de que Milady era un espía del cardenal Richelieu, D'Artagnan se siente seducido por ella. Desde ese día tiene algunos encuentros furtivos con Milady. Milady, eres tan bella. Mi amor, D'Artagnan, no me abandones, no me dejes nunca. En las prácticas de esgrima, D'Artagnan se ha vuelto más lento. D'Artagnan, te noto lerdo. Estás viendo a Milady de Winter. Es ella quien te tiene tan aletargado, ¿no es así? Todo París lo comenta. No, no es ella. Ya te habrán dicho que es un espía del cardenal Richelieu, que lo único que quiere es sacarte información, ¿no es cierto? Si es así, lo voy a averiguar, señor de Treville. Descuide. Y lo averigua muy pronto. D'Artagnan encuentra una carta dirigida al hombre al que Milady verdaderamente ama, el conde de Warles. ¿Amas al conde? ¿Amas al conde, maldita? No digas eso. No, no es así. Me has estado engañando todo este tiempo. Y eres espía del cardenal, ¿no es verdad? Pero, ¿cómo te atreves a decirme eso? Eres la ramera del cardenal también, ¿no es así? Al oír estas palabras, Milady saca un puñal de su vestido y ataca a D'Artagnan. Durante el forcejeo, D'Artagnan rompe el vestido de Milady y ve el hombro desnudo. Dios mío. Milady tiene el tatuaje de la flor de lis sobre el hombro. Tú no eres noble. No eres Milady. Eres la mujer de atos y eres... ¡Maldito! ¡Maldito! En ese instante, Milady vuelve a atacarlo con el puñal, pero D'Artagnan la toma de la muñeca. Eres la espía del cardenal Richelio, ¿verdad? No eres más que una condenada espía. Pero dime, ahora dime, ¿dónde han llevado a Constanza? ¿Dónde la esconden? Nunca lo sabrás. Constanza está encerrada y nunca más la vas a volver a ver. ¡Nunca! Mientras forcejean, unas voces los distraen. Al oírlas, Milady escapa corriendo. ¡Diablos! Ha oído sin... ¡Dartagnan! Quienes lo llaman son Portos y Aramís. D'Artagnan sale a la ventana. ¿Qué pasa? ¡Nos vamos a la Rochelle! ¡El rey nos manda! ¡Tenemos que tomar la ciudad que está en manos de los protestantes! Durante los días siguientes, los mosqueteros se preparan para la batalla de la Rochelle. Para entrar en batalla deben comprar caballos y equipos de campo. Como los mosqueteros tienen más valentía que dinero. Deben conseguirlo para adquirir las vituallas. Aramís recibe dinero de una de sus amantes. Portos consigue algunas monedas de la esposa de un abogado avaro y Atos consigue lo suyo de fuentes desconocidas. D'Artagnan tiene que empeñar un diamante que le ha dado la reina como recompensa por su viaje a Inglaterra. Finalmente, todos inician el viaje hacia la campaña de la Rochelle para recuperar la ciudad tomada. ¡Vamos! ¡Resistan! ¡No se replieguen! ¡Aquí hay un herido! ¡A la carga! ¡Necesita ayuda! La batalla ha sido larga y dura. Cuando casi está terminando, D'Artagnan se encuentra con un soldado herido. No te preocupes. Yo te voy a cuidar. No. No. No es necesario. Sé. Sé que voy a morir, D'Artagnan. ¿Cómo sabes mi nombre? Desde que te vi, quise decirte lo que sé. Creo. Creo que es mi deber. ¿Qué es lo que sabes? Constanza. Constanza. ¿Dónde está? Tú sabes dónde está. Y Lady nos ordenó que la asesináramos. Pero no. No lo hicimos. Eso fue antes de venir a esta batalla. Por favor, no te mueras. Necesito saber cómo encontrarla. No mueras. habla. Por favor, no mueras. El soldado está a punto de decirle a D'Artagnan dónde encontrar a su amada Constanza. Pero las fuerzas se le escapa. Dime dónde está. ¿Dónde está Constanza? escondida en la posada del camino real. Cerca de aquí. ¿La posada del camino real? Sí. Ve y búscala. Sálvala. Está en peligro. Gracias, amigo. Gracias. Que Dios te bendiga. Y oyendo estas palabras, el valiente soldado muere. Una vez ganada definitivamente la batalla, D'Artagnan y sus amigos sueltan como siempre su grito de guerra. Todos para uno y uno para todos. Peleamos como nunca hoy día, amigos. Nos merecemos un buen descanso. Me temo que no, vatos. Tengo algo que pedirles. Dios mío, no. ¿Qué es? Habla. Antes de morir un soldado me dijo dónde está Constanza, mi amada. ¿De veras? ¿Dónde está? En la posada del camino real. Tenemos que ir rápido si queremos salvarla. Creo que está en peligro. Muy bien. Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Los mosqueteros parten al galope. Llegan a la posada del camino real y se apean con cautela. Suben por unas escaleras que dan a un salón interior. Pero en vez de encontrar a Constanza, escuchan con terror dos voces conocidas. Son las del Cardenal Richelieu y de Milady. Esto es lo que los cuatro mosqueteros escuchan. Muy bien, Milady. Veo que D'Artagnan te descubrió, pero al menos escapaste viva. Ese maldito me las va a pagar. Me las va a pagar todas juntas. Bueno, serénate. Quiero encargarte algo crucial. Si se trata de asesinar a D'Artagnan, lo haré con mucho gusto. Hablaremos de eso después. Quiero que primero te encargues del duque de Buckingham. ¿Ir hasta Inglaterra y despachar al duque? Correcto. Lo haré, pero le va a costar, Cardenal. ¿Cuál es tu precio? Matar a D'Artagnan. Muy bien. Si te place, pues ese insolente es todo tuyo. Los cuatro amigos estaban escuchando. Es una asesina nata. Mi lady está hecha para matar. Debemos intervenir. Esperará que se vaya el Cardenal con su guardia. Luego darle su merecido. Pero no me basta con tu permiso, Richelieu. Quiero un perdón por escrito. ¿Un perdón por escrito? Sí. Quiero que escribas por mi mano y por el bien del Estado. Quien lleva este permiso ha debido hacer lo que ha hecho. Quiero que escribas eso y lo firmes. Muy bien, mi lady. Si eso te hace feliz, a mí también. Escribiré el perdón y le pondré mi sello. El Cardenal escribe en un papel lo que ella le dicta y se lo entrega. Sácale a ese perdón el mayor provecho que puedas. Luego de esto, el Cardenal parte con sus guardias. Mientras tanto, Athos les dice a los otros mosqueteros. Déjenla. Vayan nomás. Yo voy a lidiar con mi lady. Al fin y al cabo, fue mi esposa. Muy bien. Nos vamos. Los demás mosqueteros se van y Athos entra a la habitación donde mi lady está sola, releyendo la nota asesina del Cardenal. Cuando lo ve entrar, mi lady enciende los ojos de ira. Athos, ¿qué haces aquí? ¿Qué recibimiento es ese? Soy tu esposo, ¿no recuerdas? El Conde de Lafer. Ese era tu nombre antes. Ahora solo eres Athos. Solo. Athos. Sí, Athos. El mosquetero. Y a mucha honra. Dame la nota que te ha escrito el Cardenal. ¿Qué nota? No te sirve de nada fingir. El Cardenal te ha escrito un perdón. Y con ese salvoconducto pensabas asesinar a Artagnan. Lo sé todo. ¡Dámelo! ¡Nunca! Tienes que escoger, mi lady. O me entregas la nota de perdón o te atravieso con mi espada. ¿Piensas matarme, Athos? Por supuesto. Francia entera me lo agradecería. No te atreverás. No podrás. Desgraciadamente para ti, mi lady, lo haría en este momento con mucho placer. Morirías. Serías condenado a muerte. Lo dudo mucho, mi lady. Creo que más bien muchos hombres me agradecerían haberlos librado de ti. Te odio. Te odio con toda mi alma, Athos. ¡Jamás tendrás! Antes de que ella termine de pronunciar esa palabra, Athos la ha tomado de la muñeca y le ha quitado la nota de la mano. Por un instante, los ojos de los antiguos esposos se miran de cerca. Mi lady siente que está frente al único hombre que la ha dominado jamás. Y durante esos segundos, siente el terror de saber que no es la fuerza del cuerpo de Athos lo que ahora la domina, sino la fuerza de su alma. La voy a recuperar. Sin esto, ya no harás tanto daño, mujer. Agradecelo al cielo. ¿Vas a matarme ahora? No. No es mi estilo matar a una mujer que me obedece. ¡Ay, qué tonto eres, Athos! Me alegra que no me mates, pero siento pena por ti. Te vas a arrepentir. Y diciendo esto, mi lady sale corriendo de la habitación. Athos sale a buscar a sus amigos. ¡Dartagnan! Toma. ¿Qué es esto? Es el perdón por escrito que el cardenal le dio a mi lady para que te pudiera matar. Te lo agradezco. Pero ahora tenemos una misión aún más urgente. Mi lady ha partido muy apurada porque sus instrucciones son llegar a Inglaterra y matar al duque de Buckingham. Hay que avisárselo al duque. Pero ir a Inglaterra es imposible. Estamos en guerra. Nosotros no podemos ir. Pero mi criado sí puede. Le escribiremos una nota al duque avisándole que mi lady está yendo a matarlo. Un fiel criado de Dartagnan sale a Inglaterra llevando una carta dirigida al conde de Winter cuñado de mi lady advirtiéndole de la amenaza que se cierne sobre el duque de Buckingham. El conde de Winter lee la carta y queda asombrado. Dios mío mi lady mi lady ha venido a matar al duque búsquela de inmediato. La guardia del conde encuentra a mi lady y la lleva con él. Sí, conde acabo de llegar. ¿Y a qué has venido a Inglaterra, mi lady? A verte a ver a mi familia eres mi cuñado y yo ¿Ah, sí? Pues no dice eso en esta carta. Ah, ¿entonces? Dice que has venido con un encargo del cardenal Richelieu. El cardenal te ha enviado a matar al duque de Buckingham. Eso es una mentira. No puedo creer que tú... ¡Guardias! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No se recita, señora! ¡Suélteme, idiotas! ¡Déjenme! ¡Se arrepentirán! ¡Yo no he venido a matar a nadie! Hace tiempo que ya no te creo nada mi lady. El conde mira a los guardias que ahora tienen a mi lady tomada de los dos brazos. Llévensela y enciérrenla en la torre. ¡Me voy a vengar de todos ustedes! ¡De todos ustedes! ¡Lo juro! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Suélteme! En la torre de Londres mi lady es cuidada por John Felton un hombre incorruptible sin embargo y como es de esperarse a la bellísima y sensual mi lady no le toma mucho tiempo seducirlo. Señor Felton voy a morir. La ley es la ley, señora. ¿Y usted me va a ejecutar? No. ¿Pero usted verá cómo rueda mi cabeza? No. No creo que pueda presenciar una vista semejante mi lady. Entonces haga algo por evitarlo por favor. Yo no puedo mi lady. Soy el responsable de esta prisión. Por favor recuérdelo. Mientras tanto en París D'Artagnan va a ver a la reina a quien le pregunta por el paradero de Constanza sin recibir respuesta. Ella solo le dice que sus hombres también la buscan y que sabe que no ha muerto. Algunos días después en la torre donde estaba presa mi lady ya ha logrado seducir al duro Felton. Creo que está muy mal lo que hacemos. Lo que está mal y lo que está bien no importa en el amor y me siento tan feliz que te voy a decir algo crucial. Tú y yo siempre estaremos bien. Ay, mi lady. Solo te pido una última prueba de amor. Lo que tú quieras mi lady. De verdad. Dime lo que quieras que haga y yo lo haré. Ya estoy ya me has vuelto totalmente loco. Entonces quiero que mates al duque de Buckingham. ¿Matar al duque? Sí, Felton. Él me ha ultrajado. me ha humillado. No sabes todo lo que he tenido que soportar. Mi lady te ha ultrajado. Así es, Felton. Dios mío. Por favor, Felton. Ese hombre me ha quitado el honor. Dios, no. No, no puede ser. Y mi lady no solo convence a Felton de dejarla escapar, sino también de asesinar al duque de Buckingham en su nombre. Hecho. Está hecho. Mientras tanto, en París, la reina manda llamar a D'Artagnan y le dice que Constanza está refugiada en el monasterio de Betune al norte. Voy para allá. Y mi lady le escribe al cardenal Richelieu. Cardenal, he cumplido con mi parte del pacto. El duque de Buckingham está muerto. Lo mató un tonto llamado Felton que creyó que yo lo amaba. Voy a esconderme hasta que me pague lo que me debe por haber cumplido con todos sus deseos. Mi lady huye hacia el norte de Francia. Pero el azar, que a veces hace las cosas muy mal, quiere que llegue al mismo monasterio donde estaba recluida Constanza. Es la amada de D'Artagnan. ¿Quién hubiera dicho que yo me iba a encontrar aquí con esta mujer? Sin saber quién es mi lady, Constanza la recibe como a una nueva amiga. Hola, soy mi lady de Winter. Encantada de conocerla. Soy Constanza. Me alegra que haya llegado hasta acá. He estado tan sola aquí. Una compañía nueva siempre es bienvenida. Pues aquí me tiene. Es muy duro estar encerrada. Sobre todo cuando piensas en el hombre al que amas y al que no puedes ver. ¿Quién es ese hombre al que amas, Constanza? Un mosquetero de Gasconia. Se llama D'Artagnan y bueno, es el hombre de mi vida. Entiendo. Pero felizmente he recibido un mensaje y sé que pronto va a venir aquí con los demás mosqueteros. ¿De veras? Sí. Quizás esta noche o mañana. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mira, te voy a preparar un poco de sopa. ¿Sopa? Creo que nos hará bien a las dos. Yo también estoy muy triste y muy cansada. Eres muy buena, mi lady. Eres una verdadera amiga. Mi lady va a la cocina. Prepara una sopa. La pone en dos tazones y luego pues echa unas gotas de veneno en el tazón que va a ofrecerle a Constanza. ¿Constanza? Con esto vas a recibir muy bien a tu amado D'Artagnan. Muy pero muy bien. Mientras mi lady le sirve a Constanza la sopa envenenada, los mosqueteros galopan hacia el monasterio donde ambas mujeres están. Prueba esto. Gracias, mi lady. Deliciosa. Ahí está el monasterio. Ya lo puedo ver. Es Betune. ¡Vamos! 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 Dentro del monasterio, Constanza ha empezado a tomar la sopa. Tiene un sabor extraño. Le he puesto unas especias nuevas. Come que te va a ser bien. Constanza llega a tragar una cucharada más y luego cae al suelo. Dios mío. Me has envenenado. Claro que sí. D'Artagnan te busca y te va a encontrar. Pero muerta. Pero ¿por qué? Pregúntaselo a él si es que puedes. Es una vieja deuda que tiene conmigo. ¿Quién eres? Te lo he dicho. Soy mi lady de Winter. En ese instante alguien toca la puerta del monasterio. ¡Abran! Venimos a buscar a Constanza. ¿Qué? ¿No oyen acaso? ¡Abran ahora! ¡Es una orden! Al oír esto, mi lady huye por unos corredores y escapa del monasterio por una puerta trasera. Los mosqueteros entran. Al ver a Constanza echada en el piso, D'Artagnan corre hacia ella. D'Artagnan mi amor por fin por fin llegaste. Portos, Atos y Aramís se detienen y observan desde lejos. D'Artagnan sostiene a su amada entre sus brazos. ¿Qué ha pasado mi amor? ¿Por qué estás así? Mi lady ella ha estado aquí. Ay Dios mío D'Artagnan mi amor adiós. Constanza no no digas eso amor mío. Pero ya es demasiado tarde. Constanza expira en los brazos de su amado D'Artagnan. Ha muerto ha muerto D'Artagnan valor buscaremos a mi lady la haremos pagar por esto. D'Artagnan se pone de pie. Sí la buscaremos después del funeral iremos a buscar al conde de winter el cuñado de esa asesina. El conde de winter los recibe en su castillo los mosqueteros entran a su despacho ¿Qué los trae por aquí señores? Buscamos a mi lady y su cuñada mi cuñada por desgracia sí por desgracia acabo de descubrir que ella asesinó a mi hermano y ayer asesinado a mi amada Constanza Bonacie es un asesina al servicio del cardenal pero no se saldrá con la suya también ha matado al duque de Buckingham ¿Ha muerto al duque? Parece que quienquiera que esté cerca de mi lady tendrá la muerte rondándole Tenemos que encontrarla ¡Vamos ahora mismo! No se preocupen mandaré a mis hombres a buscarla Si es así quisiera pedir permiso para ausentarme unas horas ¿Por qué, Atos? Quiero traer a alguien muy interesado en acompañar a sus hombres en esta expedición Esa tarde cuando Atos regresa al castillo del conde este ya ha averiguado dónde se encuentra escondida mi lady Esa mujer está en una casa aislada cerca del río a media legua de aquí Vamos Traigo al hombre que nos va a acompañar Entonces Atos presenta a un hombre misterioso que trae la cabeza cubierta con una capucha roja Si tú lo dices pues bien vamos Los seis hombres parten hacia el escondite de mi lady llegan a la casa y la rodean por la ventana mi lady los ve pero no ve a D'Artagnan y Atos que se han acercado sin ser vistos y esperan a ambos lados de la puerta Dios mío estoy perdida Mi lady sal de esa casa Mi lady abre la puerta ¿Qué buscan? D'Artagnan y Atos toman a mi lady y la atan Suéltenme malditos suéltenme El juicio empieza poco después lo preside el conde de Winter Mi lady de Winter se le acusa del envenenamiento de Constanza Bonacien del intento de asesinato de D'Artagnan de ser cómplice del asesinato del duque de Buckingham y del asesinato del conde de Winter mi hermano ¿Qué tiene que decir en su descargo? Nada Son ustedes los que están hablando y yo no les pienso contestar Es una criminal señor conde Está marcada con la flor de Liz en el hombro ¿Y quién la ha marcado con esa flor? Este hombre Este hombre que está aquí Al decir esto Atos hace una seña El hombre de la capucha roja se acerca al conde y muestra su rostro Dios mío Es el verdugo de Lil Sí mi lady Soy yo ¿Y quién eres tú? Soy quien les puede contar la verdadera historia de esta mujer ¿Qué historia? ¿Pueden ustedes creer que esta mujer que ven aquí alguna vez fue monja en un convento? ¿Una monja? Sí señor conde Una de las monjas más hermosas que ha existido Ella sedujo a mi hermano que era el sacerdote a cargo de la iglesia Una monja que sedujo al sacerdote de la iglesia Eso era mi ley Mi hermano desesperado por dejar los hábitos para huir con ella Se vio obligado a robar unas joyas de la iglesia para venderlas Los dos huyeron juntos pero fueron capturados y yo cumpliendo con mi deber tuve que ponerles en el hombro antes de que fueran a la cárcel La marca que llevan los criminales La flor de Liz A ella y a mi propio hermano ¿Qué ha pasado con su hermano? Mi hermano escapó luego de la cárcel igual que ella y se unió a ella Para entonces mi ley ya había decidido abandonarlo para casarse con Atos Al saberlo mi hermano se suicidó Eso no es verdad No crean nada de lo que dice este farsante Desgraciadamente es verdad señor conde Este verdugo ha dicho toda la verdad Muy bien Ya saben lo que tienen que hacer con ella A la mañana siguiente mi lady se enfrenta al ejecutor Cumple con tu deber ¡Maldito! Después de la ejecución los mosqueteros regresaron a la Rochelle Mientras van avanzando por el campo los mosqueteros ven a un hombre extraño D'Artagnan reconoce al hombre de la capa negra y la cicatriz en la cara el que le robó la carta de su padre y lo dejó golpeado e inconsciente ¿Quién es ese hombre Atos? Es Rochefort consejero del cardenal Rochefort está yendo a pagarle a mi lady sus servicios por eliminar al duque de Buckingham pero también tiene órdenes de capturar a D'Artagnan Creo que es hora de enfrentar al cardenal Vamos a hablar con este hombre Los mosqueteros se acercan a hablar con Rochefort y este los lleva donde el cardenal D'Artagnan Porto Saramis Atos Por fin estamos juntos Desgraciadamente la ocasión no es agradable ¿Por qué no, señor? Porque hay ciertas acusaciones que se te han hecho D'Artagnan Usted siempre supo de mí, cardenal desde mi llegada Usted tenía la carta de mi padre al señor Treville este hombre se la dio Responde a estas acusaciones D'Artagnan Se dice que tú Esas no son acusaciones señor cardenal son pretextos pero nosotros si tenemos acusaciones contra usted ¿Qué me dices? Señor cardenal nosotros pudimos escuchar la conversación que usted sostuvo con mi lady de Winter Estaban escuchando Sí Por eso sabemos que usted la mandó para que asesinara al duque de Buckingham Así como antes había matado a su marido Así como quiso matar a D'Artagnan Así como envenenó a mi querida Constanza ¿Tienen ustedes pruebas de todo esto que dicen? Muchas pruebas señor cardenal D'Artagnan tiene aquí el perdón que usted escribió para ella Muy bien Muy bien Si es así entonces estoy seguro de que los tribunales podrán juzgar a mi lady de Winter con Tengo que decirle señor cardenal que los tribunales ya han juzgado a esa mujer ¿De veras? Sí señor cardenal En un acto de justicia mi lady fue decapitada después de un juicio presidido por el conde de Winter Ya veo Ya veo Entonces el cardenal sabiendo que ya se ha cumplido su objetivo de eliminar al duque de Buckingham vuelve a insistir en tener a D'Artagnan de su lado como teniente pero él solo responde Lo voy a pensar Al salir a la calle los cuatro amigos discuten la oferta que el cardenal le acaba de hacer a D'Artagnan Voy a rechazarla amigos Cualquiera de ustedes la merece más que yo No es para mí D'Artagnan Creo que me voy a retirar de la milicia No es para mí tampoco Esto ha terminado Voy a entrar al sacerdocio Yo tengo una bella viuda esperándome con todo su dinero a mi disposición Adiós amigos No volveré a ser de mosquetero ¿Y tú D'Artagnan? Yo seguiré en lo mío Nos vamos por distintos rumbos pero eso no significa que debemos separarnos Nosotros nunca nos vamos a separar Seguiremos siempre siendo los mosqueteros Dondequiera que estemos Cuando uno de nosotros necesite de los demás solo tiene que decir Todos para uno y uno para todos Y los cuatro amigos en efecto no van a separarse nunca Su amistad está hecha de las cosas que unen a los seres humanos Han pasado tantas aventuras Han viajado a tantos lugares Han descubierto tantos secretos y juntos han conocido a tanta gente que no necesitan decirlo Están efectivamente hechos todos para uno y uno para todos Gracias por escuchar conmigo Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas una de mis novelas favoritas Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Adaptación de Alonso Cueto Dirección general Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast